Esto que vamos a hablar ahora va a traer cola. Va a traer cola en cuanto a que, si resulta, periodísticamente vamos a quedar bien parados. Si no resulta, es indudable que alguna negociación y acuerdo podrán llegar en las próximas horas. Pero lo voy a adelantar igual. Lo voy a adelantar igual porque no es mentira lo que voy a decir. Esto es información extraoficial. De los principales actores, de ambos, no lo sé. No se los pregunté, no tengo comunicación con ellos, no lo sé. No he estado con ellos para preguntárselos y no, indudablemente, se los preguntaría. No los llamé por teléfono, no los llamé por teléfono porque cualquiera de las dos palabras que yo pudiera tener de los dos protagonistas políticos, yo sé que me pondrían entre la espada y la pared pidiéndome 48 horas, por favor. Yo a veces soy respetuoso de los demás y quien avisa no traiciona. Yo hago de verdad un periodismo confiable porque intento con todos ser justo. Y a veces hago un llamado a teléfono y que digo, mirá, se me dijo tal cosa de vos. Ah, mirá, no, no es así, estás loco, no, no vaya a decir eso, es un disparate y no lo digo. Creyendo en esa persona. Hasta que me demuestren lo contrario y yo pueda instalar confianza, no lo digo. Si después falla así, no lo llamo más y no lo largo. No es este caso. Es un rumor que se instaló, pero yo de antes que el rumor se instalara tenía una información fuerte, clara, contundente. Lo iba a dar antes del acto de Jacinto Prárraga, porque concierne el Partido Nacional esto, lo iba a dar, tenía previsto cerrar rompecabezas de este viernes con una noticia que algunos colegas quizás sepan, pero no deban tener la información más fidedigna que tengo yo. Repito, ninguno de los dos protagonistas de este relato recibieron llamadas mías porque me sentiría yo de alguna forma comprometido a resguardar esto y no lo voy a hacer. Yo espero que no lo tomen a mal, espero que lo entiendan, y espero que sigan entendiendo y comprendiendo que acá hacemos un periodismo independiente, aunque les cueste creer a la gente de izquierda, porque antes no me creían los blancos, ahora no me creen ni los blancos, ni el Frente Amplio que hacemos, algunos sí, que hacemos periodismo independiente y no nos casamos con nadie, con nadie. Yo sé que esto puede molestar, pero también entiendo que entienden en el fondo de sus almas, entienden que acá hacemos periodismo. Y repito, es un adelanto, pero yo me voy a adelantar a la información oficial, esto es extraoficial y esto quizás lo que yo esté haciendo puede no suceder. Yo entiendo que si no sucede, por algún arreglo puede a mí quitarme trascendencia desde un lugar que no dije la verdad o darme importancia porque desde algún lugar entiendo que gracias a esto puedan llegar a un acuerdo. En realidad esto se va a oficializar entre lunes, martes o miércoles y yo lo voy a adelantar hoy. Hoy tenemos la plena seguridad de lo que vamos a decir, la plena seguridad. Y es verdad, hemos hecho muchos adelantos que se han dado. Bien, nosotros estamos con la posibilidad de decirlo, extraoficialmente, pero decirlo, de que, Daniel vos tampoco lo sabes, bien, el alcalde de Sarandí Grande, Cayetano Stopinci, se aleja de la agrupación Manuel Olive. El Tanito Stopinci, alcalde de Sarandí Grande, que si hubiese llamado y lo digo no me lo iría a perdonar, pero no lo llamé, así que me saco el traje de compromiso humano, me pongo el de periodista y listo, y lo digo. Cayetano Stopinci, hijo, alcalde, joven alcalde de Sarandí Grande, estaría en horas por dejar, abandonar, retirarse de la agrupación Manuel Olive, retirarse de acompañar al actual intendente Carlos Enciso en el ámbito local y fundar su propia agrupación desde Sarandí Grande. Motivos, yo calculo, pero por eso es que requiero estar con Mauricio Sanner, pero los motivos me parece que son la poca, según la visión de los allegados a Cayetano Stopinci, la poca o tibia resolución, y no fuerte como se preveía, en dilucidar el problema que hubo con el director de higiene y de salud ambiental, Daniel Dos Santos. Me da la sensación que desde la familia Stopinci y de Sarandí Grande pretendieron otra clase de resolución fuerte, bien entendida, con tildes, de parte del intendente departamental Carlos Enciso, que al parecer, de parte de ellos, no la hubo por parte de Carlos. Esos en realidad son manejos más internos. Deben haber hablado entre ellos, y eso sí, lo desconocemos. Lo que no desconocemos es la intención que existe por parte de Cayetano Stopinci, luego de haber, según me comentaron, haberlo hecho y pensado muchos días, de alejarse de la agrupación Manuel Oribe, así que el Partido Nacional no está perdiendo al dirigente o futuro dirigente, jerarca, el alcalde Cayetano Stopinci, pero sí lo estaría perdiendo la agrupación Manuel Oribe, sí lo estaría perdiendo Carlos Enciso, como hombre de confianza, y según tengo entendido, Carlos lo sabe, según tengo entendido el intendente departamental, lo sabe. Yo voy a intentar comunicarme con Mauricio Sanner y estar, si tiene el móvil Mauri y me estaba escuchando, va a estar con el móvil en vivo, eso seguro. ¿No? Sí. ¿Bien? Entonces me voy con Mauricio, lo quiero escuchar a él hablando ahí. Mauri, estás en tu hogar. Es un gusto tenerte, Mauri. Sí, señor, sí, señor, en horario de descanso, pero aquí estamos, sí. Lo mismo digo. Es lindo tenerte así, de verdad me gusta, me gusta mucho. Se tranca un poquito, pero no importa. No importa. Se tranca un poco ahí, sí. Mauri, estabas tuiteando, te agarré tuiteando cuando te pusimos en imágenes, estabas escribiendo algún mensaje, estabas preguntando, mirá qué locura que dijo Álvarez, ¿es cierto esto? A ver, hey, Rubén, ¿es cierto esto? ¿Carlos Manuel, es cierto esto? ¿Estabas en eso o no? No, no, no. No, 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 no. Estaba con el teléfono en otra cosa. Tema fútbol, nada que ver. Quiero ver a Antoñito que está detrás tuyo. Mirá qué lindo que está. Anda por ahí Antonio, sí, jugando. Está advertido de que tiene que estar en silencio. Santo mío. Bueno, quiero que... Me estabas escuchando. ¿Me fundamentás un poquito esto que dije? Perfectamente, sí, perfectamente. A ver, yo no tengo información y no he hablado, información oficial y no he hablado con ninguno de los protagonistas. En este caso, digo protagonistas, digo el alcalde Cayetano Stopinchi y digo también el intendente Carlos Enciso, porque son los dos grandes protagonistas del tema. Lo que sí he visto algunas señales. Ahora, con lo que tú comentabas hoy de mañana, cuando dijiste lo de la bomba y bomba política, y algo me insinuaste y conversábamos fuera de micrófono, hay algunas señales que se han dado en estos últimos días que, bueno, haciendo un correlato pueden llevar a confirmar lo que tú estás adelantando. Que yo tengo, por otro lado, cierta información, no habiendo hablado con ambos protagonistas, insisto, que sería así y es cuestión de horas que se conozca públicamente, ¿no? Pero, ¿crees que puede ser factible? Entonces, ¿no te sorprendió la noticia? Si crees que puede ser factible y no te sorprendió... ¿Cómo, Fabricio? No, a ver, sorprenderme me sorprende, porque hablamos de un hombre que está muy apegado a la agrupación Manuel Oribe y sobre todo a la figura del intendente Enciso, que creció junto al intendente Enciso, bueno, sí, políticamente creció junto a la figura de Carlos Enciso, si bien habrá militado, obviamente, junto a su padre en Sarandí Grande, fue visible a través de la oportunidad que le brindó el intendente Enciso, oportunidad que él aprovechó y que, por ejemplo, otros en prensa no aprovecharon, ni siquiera en otros gobiernos anteriores, al frente del área de comunicaciones, obviamente, estamos hablando. Pero, teniendo en cuenta el temperamento que tienen los Stopingi, la manera de hacer política y de manejarse, que uno lo ha vivido en la Junta Departamental con el padre, con Cayistano, Stopingi padre, que ha tenido varios cruces, cuando han tenido que marcar la cancha, se la han marcado al intendente, o se la ha marcado él, lo último fue no haber votado en la ampliación presupuestal de la Junta Departamental, algunos cargos que se iban a crear, o algunas contrataciones, como la de Mariana Fortunato, por ejemplo. Cuando tranca, tranca. Sostengo y pienso como vos, que me da la sensación que esperaban otra postura del intendente ante los audios que se filtraron a la opinión pública. ¿Eso crees vos como fundamental? Me da esa sensación. Me da la sensación, y me queda en el recuerdo la entrevista que le hacíamos al intendente en la noche de la Junta Departamental, cuando decía en CISO, no, 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 voy a hablar de temas importantes, de temas importantes. Le quitó totalmente trascendencia el tema. No hubo, al menos públicamente, no sabemos puertas adentro, una defensa del intendente al alcalde que se sentía herido. Públicamente no hubo. Al contrario, le quitó total trascendencia. Y el quitarle trascendencia, uno, mirándolo de afuera, era un respaldo a Daniel Dos Santos y a Soña Díaz, sobre todo, pero sobre todo a Dos Santos, que fue el hombre con el cual más se cruzó esto pingi. Al menos así ocurrió públicamente. ¿Pero crees vos eso, que ese silencio de parte de Carlos significa un apoyo tácito a Dos Santos y a Soña Díaz? ¿Qué digo? Me pregunta usted. Si creo el qué. Si cree que es así, que fue un apoyo tácito a Soña Díaz y a Daniel Dos Santos sin no haber tomado ninguna resolución. Y yo, mirándolo de afuera, lo leo así, de que fue quitarle un poco de... El quitarle trascendencia en ese caso significaba o significó que no tomara medidas para con Dos Santos y a Soña Díaz. Al menos desde lo público. Uno no sabe si íntimamente pasó algo, pero el intendente no repudió los audios, no cuestionó esos audios, no cuestionó el grupo. Al contrario, dijo, no, 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 a mí hábleme de temas importantes. Como diciendo, esos son temas muy menores cuando el alcalde, ¿se acuerda que 24 horas antes en Rompecabezas y en otros medios había hablado desde un profundo dolor sobre el tema y sobre lo ocurrido, ¿no? Y había sido tema departamental ese jueves previo al día de la Junta, por ejemplo, que es cuando hablamos con el intendente. Está bien. Yo no lo mido como usted igual. Debo confesarle que de ser un líder de un sector mucho más complejo y mayoritario como es la agrupación Manuel Oribe, llevar adelante un liderazgo no es tarea sencilla, no es tarea fácil. A mí me parece que, en Ciso, con el silencio y restando la importancia a un tema de audios, me da la sensación a mí no opta por apoyar a Daniel Dos Santos y a Sonia Díaz, opta por intentar carmar las aguas, tratando de mostrarle a sus a su interna puede ser, sí. a su interna que, en realidad, los audios representan un malestar, pero apenas un dolor de cabeza, no una enfermedad, algo pasajero, porque, en realidad, le repito, usted y yo sabemos y todos los que están alrededor de esto saben que se dicen palabras mucho más gruesas que esa entre ellos y a las espaldas y que, si no toman estado público es porque eso no se graba, ¿verdad? Me da la sensación a mí que en Ciso no toma partido, me parece que lo que intenta es desdramatizar esto. Bien, a mí me da la sensación, bueno, para mí del otro lado, del lado de Topi, Pingi se toma como que tomó partido, me da la sensación, ¿no? Que la renuncia o el alejamiento de la Manuel Oribe es detonante de esto que ocurrió, ¿no? Indudablemente. Indudablemente, uno recuerda los últimos plenarios y esto Pingi era el que hacía uso de la palabra detrás de Enciso defendiendo la gestión y defendiendo sobre todo la línea nacional que Enciso estaba tomando. Me da la sensación de que indudablemente fue el detonante el tema de los audios, ¿no? Bueno, ve, este, sí, pero esto tiene muchas lecturas, Mauri, pero... ¿Qué hace el audio? Hace 15 días, menos... Sí, dígame, dígame. Igual hay señales que se han dado, ¿no? Y que yo le decía que sin haber confirmado con esto Pingi la noticia, ni haber confirmado del otro lado si hubo ya alguna presentación de carta de renuncia, alguna comunicación formal, oficial, personal, lo que uno ha visto son señales. Cuando vos me comentaste hoy de mañana, Fabricio, que tenía tal noticia para dar a conocer y que sin duda es una bomba política, la noticia más importante del año, sin lugar a dudas, si bien se fue a Rosena, también de la Manuela Ibe a principios de años, ahora se va esto Pingi, el alcalde, nada más y nada menos, o se iría. Señales, lanzamiento de jóvenes, listas jóvenes, el pasado día miércoles en el Centro Democrático de Florida, y ahí arranco a atar cabos, no... Había cinco listas, cinco listas que se lanzaron. Sí. Estaban todos los referentes de las listas y todos los referentes políticos de la Manuela Ibe. Todos los referentes políticos de la Manuela Ibe. Excepto... Calle Tanostopinji mío... Y sus jóvenes. No estaba la lista de Estopinji presente. Me llamó la atención. Pero lo tomé como un dato menor. Ahora me cierra, porque no estaría. No obstante, en una señal rara, ayer sí se presenta la lista, ¿no? Ayer Estopinji llegó pasadas las 19 horas, estuvimos haciendo cobertura, está en el noticiero esta noche, con su grupo de jóvenes presentando la lista en la Manuel Oribe. Sí, pero ¿sabe qué sucede? Con... Con el mismo... Sí. Lo que sucede, Mauri, es que si Cayetano Estopinji tiene, tiene la idea de fundar una nueva agrupación, ya no le daría el tiempo para poder presentarse en la lista de jóvenes. Lo tiene que hacer a través de la Manuel Oribe. Sí, por más que ellos tienen lista, los Estopinji tienen su propia lista que acumulan el sublema de la Manuel Oribe, pero ellos tienen su lista, ¿no? Que es la 6203, es la lista que sacó 2.800 votos en la última elección departamental y que llegó a tener 12 ediles departamentales. Tiene 12 ediles departamentales la lista 6203. Esa es otra señal de que la lista joven no lleva el 62. ¿Vio? Todas las listas jóvenes que se presentaron el día miércoles, todas llevan el 62, excepto la 911 de las hormiguitas. Todas llevan el 62, menos la de Estopinji o los jóvenes de Estopinji, del alcalde, que lleva el número 60 y tenemos las listas para mostrarla muy brevemente para marcar alguna diferencia que también hay en el armado de la lista que puede llevar a confirmar o a dar más elementos para lo que tú estás anunciando, Fabricio. Si Daniel cree que ya es momento podemos poner ambas listas. Las 5 listas que se presentaron el miércoles y la lista de Estopinji que se presentó en el día de ayer. ¿Están las 5? Él creo que tiene retorno. Mauri debe estar mirando su propio canal. Ahí están las 5, Mauri. Ahí están las 5. Mire las listas. Tiene razón. Todas tienen el 62 menos las las hormiguitas que es la 911. Pero si mira el fondo, la gota de agua del fondo, nosotros le decimos gota de agua en el canal, es el logo de la Manuel Oribe nuevo que aparece en todas las listas que es un pájaro que está arriba a la izquierda también. una especie de pájaro con pico amarillo. Ah, tiene razón. Está en el fondo está en el fondo de los candidatos. Mauri, qué interesante lo que me acabas de decir y yo visualizar. Tiene razón. El nuevo logo de la agrupación Manuel Oribe que no la entendía mucho. yo mire lo que es. Es un pájaro más grande. Es un pájaro grande. Cabeza pequeña y ala muy grande. ¿Vio? Sí. Es un pájaro que tiene los colores del partido nacional pero también de la bandera nacional ¿no? De la de Florida, la de la uruguaya. Es un pájaro de vuelo nacional. También. ¿Me explico? Es, a ver, es como explicarle, es como si el logo de Antel se tomara dos vinitos con nosotros y se quiera a caminar con nosotros así, ¡bum! Para abajo. Es parecido pero diferente. Pero qué lindo que está igual el logo, ¿eh? Se ríe, Mauro. Sí, sí, sí. Está lindo el logo en serio, ¿eh? Está precioso. Ese es el logo. Tiene un significado bárbaro, ¿eh? Y esas son las cinco listas presentadas por la Manuel Oribe. Las cinco. Está bueno, sí. Sin embargo, exacto, en la 911 también está. Lo que yo le voy a mostrar son detalles. Detalles. Están todas. Están todas. Lo que estamos hablando son detalles, como dice el Intendente, buscarle el pelo al huevo. Exacto, le estamos buscando pelo al huevo. O el pelo en la leche, como dijo hoy sobre el tema de la planta de Capsuado, que le gusta a la oposición. Pero, ¿qué hacen a la noticia que usted dice, no? Exacto, Mauricio, en realidad, los tarros de leche existen y los que trabajan en el ámbito rural saben que algún pelo hay en la leche siempre. bien, y pasamos a la lista de los jóvenes de Stopinji. La 60. El número ya es llamativo, 60. Ajá. Tiene arriba el loguito, primero que nada, el diseño es totalmente distinto al diseño de la de la Manuel Oribe. Esta es colorida, las otras son iguales todas. Ajá. El loguito del pájaro está arriba, chiquito arriba a la izquierda. Ajá. Pero, ¿qué tiene de gota de agua en el fondo? Tiene razón, tiene razón. el logo del alcalde, la T que se utilizó en minúscula o en una fuente que no conocemos en campaña electoral. Tiene razón. Tiene razón usted. Identificar al alcalde Stopinji. Exacto. Detalles. Detalles. Y si miramos más, y me afirmo ahora que esto me doy cuenta ahora mirándolo, pero mirando el retorno me doy cuenta de un detalle que no me ha dado cuenta y que es valedero también, mire el sublema de la lista. ¿Nos une lo mismo? Seguimos con pájaro. Es el su... Todos jóvenes, Congreso Nacional, ¿dónde? Abajo. Seguimos con pájaro. Ese es el de arriba que... El de arriba lo comparten todas las listas, el todos jóvenes. Pero el de abajo seguimos con pájaro. ¿Y eso qué significa? A mí me da la sensación que ese sublema que aparece ahí abajo y el haber presentado ayer la lista en la agrupación Manuel Oribe y el... estar, pero tal vez no estar por lo que usted dice, es que se despegaría de la Manuel Oribe pero no de la gestión en sí son la intendencia, por ejemplo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es raro. Ah, pero qué juego... No, no, pero eso ya usted, usted me está... Ya es maquiavélico su juego, ¿no? Su fundamentación es maquiavélica. Si se aleja de la agrupación Manuel Oribe, indefectiblemente se está alejando se está alejando en lo departamento... Ah, ahora le entendí. Sigue con el pájaro a nivel nacional. Y tal vez sí. Y no se olvide que es alcalde esto, Pingi, y que necesita de la gestión departamental. Ahora le entiendo, ahora le entiendo. Igual. Por eso me llama la atención el seguimos con pájaro. Es un juego un juego muy muy bravo el que está planteándose usted si esto Pingi lo hizo de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque en realidad se está alejando de la agrupación Manuel Oribe por diferencias fuertes con el director Daniel Dos Santos y con Soña Díaz, dirigente jerárquico. Entonces, no querrá reunirse quizás más con ellos en la agrupación Manuel Oribe. Pero se aleja fundamentalmente quizás herido por la no resolución fuerte que esperó de Carlos Enciso. Se va, pero sigue con Carlos Enciso. Es decir, humanamente toma distancia y se aleja de lo que no quiere pero humanamente continúa con lo que le conviene. Es bravo. Es contradictorio. Es contradictorio, si no. Por eso da la sensación que no sería una rotura del todo porque sígame el razonamiento porque si rompiera del todo relaciones como usted dice que se aleja que se va no le pone sublema seguimos con pájaro. ¿Entiende lo que le quiero decir? Es lo que yo interpreto mirando y analizo mirando. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo. Y sin duda también... Si no le hubiese puesto de sublema fuerza joven Sarandí Grande. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Mauri, yo te agradezco. Analizar contigo la política local siempre es un verdadero placer, de verdad lo digo. Un verdadero placer. Y hay un dato no menor, Fabricio. Si se confirma esto, la Manuel Oribe, guste o no guste, sigue siendo la fuerza mayoritaria de Florida. Obviamente, hoy quedó demostrado en el acto de esta mañana en recuerdo a Jacinto Párraga y los fusilados en defensa de la Florida. Había 50 dirigentes, eran 40 de la Manuel Oribe. Queda demostrado que sigue siendo la mayoritaria y que es la gran candidata a seguir gobernando el departamento de Florida. No hay ninguna duda de eso. Ahora, también es real que en cuatro meses, también es real que en cuatro meses pierde el diputado, pierde un alcalde o perdería un alcalde y perdería otro edil que si bien es siempre independiente en el partido nacional, fue electo por una lista que llevó el 62, el 62-03 y hablamos de esto, Pingi, eran dos ediles de la 62-03 pero Lucía Pereira que era la segunda edil electa, ya adhirió en su momento a la 62 a la Manuel Oribe pero se quedó con la banca, es decir, no responde más al grupo de los Estopingi pero mantiene la banca en la junta departamental, ella. Sí, nunca tratamos ese tema porque Pereira se fue al lado de los Estopingi. No tengo mucha información del tema, no. bien. Mauri, ahora... tampoco hablamos de uno de los ediles de mayor relevancia dentro del partido con todo el respeto que merecen todos los ediles no es de los más protagonistas o no es de las más protagonistas Lucía Pereira la muchacha joven de Sarandí Grande, ¿no? Está bien pero no personalicemos hablamos de una banca, ¿verdad? Hablamos de una banca, sí, una banca. Mauri, la duda, Estopingi se aleja de la Manuel Oribe el alcalde Estopingi se aleja de la Manuel Oribe abandona la gestión de Carlos Enciso en lo departamental a Carlos no le va a agradar demasiado si es que esto sucede es indudable la pregunta es Cayetano Estopingi hace una nueva agrupación blanca que tendrá que acompañar a la calle Pou indudablemente que podrá acompañar a Carlos Enciso al Senado van a tratar de congeniar eso para no definitivamente pelearse Estopingi no se va a ir con Andrés Arocena con José Andrés eso se lo firmo en un papel en blanco no se va a ir no va a haber arreglo de ningún tipo con José Andrés Arocena están distantes desde todo punto de vista la pregunta es igual desde su agrupación mañana puede sumarse a la candidatura departamental de Guillermo López y podría ser una opción si a mí me da la sensación que si se va de la Manuel Oribe no apoyaría a López y sería López yo le iba a decir eso que qué lindo para analizar también eso porque en caso de que todo esto se confirme y que adopte un camino individual Estopingi hijo Estopingi padre y la ex alcaldesa Ana María Estopingi sin lugar a dudas uno de los perjudicados podría llegar a ser López en materia electoral porque hablamos de tres mil cuatro mil votos no que fueron marcados en la última elección departamental tres mil cuatro mil votos que yo estoy con usted difícilmente Estopingi acuerde con Arosena pero que se quedan en el medio en una elección que puede ser reída son una troja de votos ¿no? quedan en stand by esos votos quedan en el medio pueden definir queda mucho todavía ¿verdad? ¿no? Totalmente y en política todo puede pasar Totalmente yo me pregunté por qué se permitió que este rumor corriera en última instancia También también Fabricio también libera otras posibilidades que podríamos un día especial para hablar esto cuando se confirme pero el tan afamado y disputado el lugar en la Cámara de Representantes que quedaría vacante en caso de que Enciso sea electo senador Bueno, sí es indudable que aquí tiene un dolor de cabeza menos el intendente Enciso en cuanto a la conformación de la lista ¿no? Hay, claro indudablemente habría un competidor menos por por ese lugar que siempre genera una interna brava ¿no? que ha generado desde las últimas elecciones Sí, yo me atrevo a confesarle se lo voy a decir así como le adelanté muy salvajemente y sin toda la responsabilidad que quizás conlleve este determinado tema de que Stopinci se va de la agrupación Manuel Oribe le voy a adelantar algo también que es salvaje de parte mía pero no puedo con mi condición de periodista salvaje ¿puedo decírselo? Diga, lo escucho Yo entiendo en lo particular entiendo de que Guillermo López como intendente departamental necesita fuertemente de la compañía de la doctora Macarena Rubio me da la sensación de que Guillermo López le va a pedir a Macarena Rubio si él es candidato a intendente como yo ya adelanté hace mucho tiempo que es le va a pedir a Macarena Rubio que lo acompañe de la Secretaría General porque la necesita es un apoyo fuerte mujer de confianza que siente y piensa como Guillermo López eso también le dejaría a Carlos la absoluta libertad ¿qué me dice usted? bien que comparto plenamente que me da la sensación que tiene que formar la columna vertebral como se arma en un equipo de fútbol por ejemplo y Macarena Rubio hay que retenerla sí o sí me da la sensación exacto ahora voy a la segunda fase que es lo que le quería decir eso le deja las manos libres a Carlos Enciso y esta posibilidad del alejamiento de estos pinches de que en el segundo lugar a la Cámara de Diputados vaya vaya el gran postergado en los principales lugares diría yo de la Manuel Oribe después del gran trabajo que ha hecho siendo un soldado de primera línea y mano derecha de Carlos Enciso durante muchísimo tiempo me parece que es tiempo del gran postergado y que lo ves desde ese lugar quizás Carlos y podamos decir que si Carlos no es diputado el que sería diputado sería Marcos Pérez Machado o Mauricio y sin lugar a dudas que queda el camino allanado para Marcos Pérez Machado igual yo no entiendo no comparto del todo el gran postergado porque el término o la frase porque compitió Marcos y perdió es decir fue una competencia la última por ejemplo con José Andrés Garocena inclusive con parte de estructura oficial dentro de la Manuel Oribe y perdió en aquella interna se acuerda que usted instaló el que gana gana fue jerarca en la pasada administración director de urbanismo viviendo en la dirección general hoy es secretario general de la junta departamental con una gran exposición por eso lo del gran postergado yo no lo comparto pero es un término que usted maneja porque en la última perdió en la cancha pero sin dudas es un hombre con la aspiración de ser diputado no es Tarocena no es Arias Topingi es el nombre natural bien pero no estuvo no estuvo hoy tampoco no esto es Topingi seguro tampoco estuvo hoy en el acto Jacinto Párraga y está su candidato presidencial viene el líder del sector todos a Florida seguro su candidato presidencial en Florida no vino capaz que tenía otros compromisos no vino no estaba es raro sí por eso son señales que marcan y dan mucho asiento a lo que usted dice ¿no? sí yo sé que por ejemplo lo que usted está anunciando juegan al fútbol una serie de figuras políticas amigas ahí con algunos amigos periodistas y tengo entendido que Topingi ayer tampoco vino tampoco estuvo no tiene nada que ver pero hace la cuestión anoche jugamos sí no tiene nada que ver pero en ese de buscar detalles hace la cuestión no obstante si lo llama le va a decir anoche no jugué porque presentaba la lista de jóvenes y la presentó de hecho la Manuel Oribe pero fue un poco también de los impulsores de ese grupo para jugar al fútbol y anoche no estuvo es verdad bien Mauri un gusto tenerte muy amable por todo vamos a trabajar en base a esta noticia ¿no? lo mismo lo mismo digo sí, sí, sí vamos a trabajarla sobre todo para el comienzo de semana para comenzar la semana y hay que comunicarse con los protagonistas a ver qué tal Mauri gracias gracias por la comunicación saludos a la familia descanse descanse un poco con los protagonistas con los ¡Gracias! ¡Gracias!